No vamos a comercializar con los alimentos que no son orgánicos. Este lugar está destinado para alimentación orgánica, productos orgánicos y salud para todas las personas que nos visiten. Muchas gracias y pues adelante con su programa y que tengan todo el éxito del mundo. Gracias, un aplauso para nuestro padrino, nuestra madrina Lilia Bomberna. Muchas gracias, de verdad. Ellos son los propietarios del Temazcal. Gracias por abrirnos las puertas. Y todos invitados el día domingo, ¿verdad? Claro que sí, te he invitado. Muchas gracias, Don Berna. Muchas gracias a todas las mujeres aquí, que se vengan. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Don Berna. Vamos a iniciar el programa. Pues este es su programa, Crónicas Nocturnas, la historia contada. El lugar donde nos puedes contar, nos puedes escribir tus historias, leyendas, mitos y mejor aún podrás venir. Hoy Don Berna fue nuestro padrino, Doña Lilia, que nos reciben en el Temazcal. Pero tú también puedes venir a contar tus historias, ¿verdad? Así es. El espacio, como ustedes saben, está abierto para que nos manden sus historias, para que vengan a contarlas. O sea, si sean partícipes de esta actividad, porque es lo bonito, donde puedes interactuar con la gente de una manera directa o indirecta. Tal vez cuando quieres que tu historia sea contada, pero no quieres que sepan que eres tú. Claro. Por aquí el día de hoy tenemos sorpresas. Agradeciendo a Don Berna, al Temazcal. No se lo pierdan este domingo. Vale la pena, yo ya estuve ahí. Ya entré hasta el Temazcal. Ya, ya, ya. Medicinal, totalmente. Perfecto, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio, Marina. Antes de que avancemos, vamos a explicar la dinámica de cómo se va a trabajar el programa. Nos podrás enviar tu historia a través del WhatsApp, 249-110-2972. Puede ser escrita, tú lo puedes redactar, puedes decirnos, nos puedes dar el texto ya realizado. O nos puedes mandar a través de audio, como lo hicieron algunas personas que ya tenemos aquí sus historias. Nos mandaron por audio, nosotros lo vamos transcribiendo para que lo podamos ir contando en estas historias. En esta historia contada, crónicas nocturnas. Y de esa forma se va a hacer la dinámica. O puedes venir, como decíamos hace un momentito, puedes venir al programa y contar tú mismo la historia. Recuerden que ahí también les damos anonimato a los que nos lo piden. Cambiamos los nombres, ponemos ahí los nombres ficticios. Y ya puedes estar tranquilo desde tu casa, observando y escuchando tu historia, sin que la gente sepa. Porque muchas veces no nos gusta también que la gente sepa nuestra historia. Y es válido, ¿no? Y sale. Y es válido y se vale. Entonces, a los que nos mandaron, muchas gracias. Tenemos historias, esperemos que nos alcance el tiempo. Entonces, vamos a estar cada 15 días. Cada 15 días. Cada 15 días vamos a ver, Madrina, para que nos podamos ver y escuchar a través de Radio Express. Nosotros vamos a estar, pues siempre estamos conectados, pero mi madrina, Ángeles, y a cada 15 días. Y si ustedes nos lo permiten y si Dios quiere y el programa tiene ese éxito que deseamos, pues lo podemos hacer ya más periódico. Frecuente, con mayor frecuencia. Y obviamente depende de ustedes. Claro. No les echaré la culpa, pero depende de ustedes. La verdad. Nos vamos, madrina. Listo, vamos a empezar. Me hice un ladito para que se vea nuestro fondo, que Temazcal nos hizo un favor de acomodar. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar con las historias. Las historias que nos cuentan. Como bien lo dice Crónicas Nocturnas, la historia contada. Y esta historia contada proviene de una seguidora de la página de Radio Expressate, de Gloria. Ahora, empezamos. Muy bien. De eso, ya tiene como 4 o 5 años. ¿Qué sucedió? Una madrugada como eso de las 2, 2.30 de la mañana. Me desperté porque se escuchaba que alguien se quería vomitar frente a mi casa. Yo creí que era un borracho de los que atendía una vecina. En ese tiempo, ella rentaba cerca de aquí. Gracias, gracias. Y vendía miches. Miches como todos. Como todos los que consumen por aquí. Pero con las vomitadas, las vomitadas que se escuchaban cerca de mi casa, los perros empezaron a aullar. Pero ruidos muy feos, como muy tétricos y largos. Me levanté de mi cama y me asomé al balcón. Solo me asomé y jamás me solté de la puerta. Cuando vi que a media carretera, iba un viejito medio jorobado. La luz de la lámpara lo iluminaba. Pero creí que se veía así porque pensé que era un bicicletero. Pero nadie pasaba. La noche se sentía muy fría y pesada. Mientras avanzaba, se escuchaba cómo se vomitaba. Una arcada muy fuerte y sorda. Seguí creyendo que era un borracho. Llegó a la esquina. Ahí le dio bien la luz de esa lámpara. Resulta que el tipo ni llevaba bicicleta ni caminaba. No tenía pies. Flotaba. Así como iba avanzando, los perros aullaban a como pasaba por las casas. Los perros aullaban y él se vomitaba. Según recuerdo, lo perdía hasta por la comercial. Ya no lo veía. Pero los perros hasta allá seguían aullando. Mi sorpresa fue que al día siguiente salí a verificar la suciedad de los vómitos. Y no había nada. No había nada. Se lo conté a la señora que me ayuda a hacer el aseo. Y me dijo que si no me dio miedo. Porque lo que yo vi no era nada bueno. Ella le achaca a que como nunca solté la puerta, no me pasó factura. Pues ahí tengo mis palmas benditas. Historia de San Mateo Tlaix. Órale, porque habla sobre la comercial. Habla sobre la comercial, un lugar que todos ubicamos aquí en la zona. Un lugar icónico. Contaban mis abuelos que detrás de la iglesia, por donde vive don Valentín López y don Félix Hernández, cierto día pasaba un señor que venía de un pueblo por Santa Úrsula. De este lado, del norte. Sí. Santa Úrsula. Más o menos de esos pueblos. Y al pasar por cierta casa, el señor pidió un poco de agua para darle de beber a su burro. Y la señora contestó que no tenía agua, ni para su quehacer. Entonces el señor le pidió un traste para sacar agua y la señora le dio un cajete de barro. El señor levantó una piedra y sacó agua. Le dio de beber a su burro y todavía le llenó sus trastes. El señor se fue. Por curiosidad, la señora levantó la piedra y no había agua. Pasó el tiempo. Un día de regreso, el señor y la señora le preguntó, ¿por qué no había agua? A lo que él respondió. Sí había, solo que estaba encantada. Y eso era por la gente envidiosa. O por lo menos es lo que la gente cuenta. ¿Qué tal? Así es. Así de breve. Así de breve el tema. Como 36 años, cuando tenía más o menos 10 años de edad, solía acompañar a mi abuela, doña María. A trabajar por los terrenos del Carmen, pasando la autopista. En una ocasión me tocó presenciar algo muy extraño. Mi abuela tenía 60 años. Espérate. Sigue. Es el aire, es el aire. Normal. Mi abuela tenía 60 años. En ese entonces siempre me daba de almorzar, como eso de las 12 o una de la tarde. Casi siempre debajo de un gran árbol. Por lo regular sacaba un pedazo de plástico cuadrado y lo afianzaba a la tierra con cuatro piedras en cada esquina. Ella cruzaba los pies y se sentaba. Siempre me decía, no me hables hasta que termine de calentar la comida. Un cierto día de tantos que la acompañé durante el proceso de calentamiento de la comida, me la quedé mirando. Cuando entré en una especie de trance, mientras calentaba el almuerzo, de repente comenzó a cantar en lo que creo era náhuatl. Lo más sorprendente es que no utilizaba ningún tipo de leña o fuego para este proceso. Solo comencé a ver que las tortillas sacaban mucho vapor, hasta que ella me hablaba para que pudiera acercar más. Y entonces me daba cuenta de que toda la comida ya estaba caliente. No sé qué es lo que ella hacía o a quién se acercaba en ese trance, pero me parecía algo sorprendente. Esa es la primera parte de la historia.